Hasta las instalaciones de enlace televisión llegó quien es conocido con el alias de Aguamán para desmentir al presidente de Creos, Iván Maero, quien aseguró a los medios de comunicación que lo había amenazado justo en la sede de la corporación. Eso es una mentira lo que dice el señor Iván Maero, porque en ese momento, pues en lo que yo empecé a dialogar con él, en ningún momento lo amenacé y además yo por todos los videos que grabé ahí en ese momento. Entonces no tiene por qué ponerse a decir eso, de que yo lo amenacé, ni nada por el estilo. Sostiene este hombre que prefirió guardar su identidad, que no es la primera vez que Maero lo señala de crímenes en la región y de amenazas en su contra. De que yo lo había amenazado tras de eso y tras de que me tiene pronunciándome por los medios. Y yo ni conozco a ese señor, ni ese señor me conocía a mí cuando yo llegué a hablar con él. Asegura que nada tiene que ver con los hechos violentos ocurridos en el municipio de Yondantioquia recientemente y que se encuentra apartado de cualquier banda criminal, pero que todo se le achaca a él. Definitivamente desde que yo salí pues estoy en mi barrio y lastimosamente pues mi barrio está sufriendo, mi barrio no solamente sino Barranca Hermesa está sufriendo con la delincuencia, con las bandas criminales y pues lastimosamente yo pertenecía a eso y estoy en el barrio donde realmente existe una banda criminal y pues todo lo que pasa es Aguamán, todo lo que pasa es Aguamán en Barranca Hermesa entonces pues me he visto como afectado ahí por ese lado y yo estoy en el barrio porque yo soy criado ahí, nacido y criado y pues ¿para dónde más voy a echar yo? Aguamán pidió perdón por lo malo que ha hecho. ¿Qué le dice a Barranca Hermesa que usted ya es un hombre recuperado, que no está metido en lío de nada? Sí, pues yo quiero decir a los ciudadanos de Barranca Hermesa de que de que si de pronto yo en algún momento hice lo que fui lo que fui o hice lo que hice pues verdaderamente yo les pido perdón y pues que ya fue lo que fue y pues... Finalmente indicó que tiene miedo y que si acaso algo le pasa responsabiliza al presidente de Creos de ello.